¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. El fiscal general Raúl Melara informó sobre las condenas de prisión contra 12 pandilleros en el oriente de El Salvador e integrantes de dos clicas de la Mara Salvatrucha, pues sus condenas suman más de 700 años. De acuerdo a las investigaciones, las clicas Parkview, Los Salvatruchos y Huntington se dedicaban a cometer sus delitos en los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente, Chinameca y San Miguel. Los acusados han sido procesados principalmente por delitos de homicidio, extorsiones y tráfico de drogas. Y el ministro de Salud, Francisco Olaví, aseguró este lunes que todavía no puede brindar el costo exacto que tendrá la construcción de la tercera etapa del hospital El Salvador. El funcionario se escudó en que los recursos para financiar el hospital provienen de distintas carteras de Estado, por lo que se limitó a decir que de lo administrado por salud han sido 2.2 millones de dólares. Asimismo, reveló que el Ministerio de Salud ha dispuesto de más de 106 millones de dólares, de los cuales 41 millones son de fondos ordinarios y el resto de recursos extraordinarios. Una representación de los alcaldes de los 262 municipios del país solicitó una audiencia con el presidente Nayib Bukele para abordar el impago de casi cinco meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios FODES. Los representantes afirmaron que cerca de 75 municipalidades se encuentran al punto de quiebre por la falta de fondos, siendo las más complicadas las alcaldías de los municipios con mayor índice de pobreza del país. Mensualmente, las municipalidades reciben cerca de 41 millones de dólares, lo que representa el 10% de los ingresos tributarios del país. Alfredo Martínez, motorista de la Ruta 11, fue asesinado con arma de fuego dentro de la unidad de transporte que conducía sobre la carretera antigua Santo Tomás y San Marcos. El hecho ocurrió la mañana de este lunes, mientras el microbús transportaba pasajeros, cuando desconocidos interceptaron a Martínez y le dispararon con arma de fuego en su cuerpo. El fiscal del caso y los agentes de la Policía Nacional Civil no brindaron más información sobre el atentado, argumentando que aún se encontraban en proceso de investigación. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG.